¿Qué pasa si el señor Cuauhtémoc Blanco aclaró si es verdad que tras ser declarado alcalde electo de la maravillosa ciudad de la Eterna Primavera Cuernavaca Morelos sufrió un atentado que lo mandó al hospital o solo iba crudito? Yo no puedo fallar a los ciudadanos, creo que para mí no es importante mi palabra, como dice, no es que nada debe nada tener, estoy muy tranquilo, aquí lo importante como digo es trabajar, trabajar para los ciudadanos y demostrarle a toda esa gente que se puede trabajar, trabajar bien. La verdad que quiero despejarme un poquito, porque tú sabes que la campaña estuvo complicada, me enfermé varias veces por cansancio, hasta un día me veía de matar, pero al final yo siempre he dicho que todo es mentalidad y que seguimos adelante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.